Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN político y algo más. Ya, ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias. Es un privilegio de veras contar con su compañía en esta segunda edición de AFN político y algo más, que es una producción de Agencia Monoteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y le doy la bienvenida a esta transmisión en la segunda de inicio de semana. Hoy, lunes 22 de junio del año 2020. Es un placer, de veras. Es un verdadero placer poder estar con ustedes. Miren, le anticipo que le vamos a compartir más adelante en este espacio una exposición muy interesante del señor Salomón Fas, que es el secretario de esta nueva área responsable de la administración y gestión del agua potable en Baja California. Él, el subsecretario, hicieron una presentación que me parece muy rescatable sobre los aspectos precisos de la reforma que acaba de aprobar la semana pasada el Congreso de Baja California. Como ya le habíamos comentado aquí y se lo habíamos compartido a través del portal de Agencia Monoteriza de Noticias, pues el Congreso local aprobó una serie de modificaciones al marco legal del Estado, varias leyes, cinco en total, dos códigos, tres leyes, el Código Fiscal del Estado, el Código Penal de Baja California, la Ley de Ingresos 2020, la Ley sobre el Manejo de Agua Potable en Baja California y la Ley de los Organismos Operadores de Agua Potable. Tres leyes, dos códigos, con el propósito de incorporar y convertir en delito punible, castigable, toda práctica encaminada a evadir el pago del agua. Cualquier, cualquiera de las conductas que pueden encajar, que pueden encuadrar en esta reforma y que, como ya hemos venido conociendo últimamente, pues son trucos mediante los cuales se ha permitido en el pasado reciente, y no tan reciente, en los últimos, bueno, hasta 50 años, ya lo vimos, esto es ridículo, pues, pero así ocurrió. Todas esta serie de trucos que desde dentro de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana se llevan a cabo con la complicidad de personal, de la dependencia, independientemente de los actos que por su cuenta, algunos grandes consumidores llevan a cabo para evadir el pago del agua. Entonces, estas reformas establecen sanciones, algunas las convierten en penales, en delito sujeto al código penal y, por supuesto, delitos graves, y en otros casos hay sanciones administrativas de igual manera, pero lo novedoso de este conjunto de reformas es que tienen el propósito de impedir que se repita el saqueo a los organismos de agua potable de todo el Estado, porque, como ya lo estamos viendo, en todo el Estado se han estado detectando y son cantidades millonarias, que en el caso de Tijuana ya se han contabilizado más de mil, mil trescientos, mil cuatrocientos millones de pesos, lo evadido hasta el momento, y a esto se suma lo de Mexicali, Ensenada, Tecate, ¿no? Rosarito también, y qué bien se nota que ya se empezaron a preocupar en el resto del Estado, porque, de inmediato, no pocas empresas han estado reportándose para regularizar su situación, porque, le quiero precisar una cosa, uno de los elementos más valiosos de esta reforma, esencialmente, permite a la autoridad hacer efectivos cobros de hasta por diez años atrás, con la legislación que había hasta hace unos días, solo se podían hacer efectivos cobros hasta por cinco años, bueno, con esta reforma, incluso será posible, si el caso lo amerita, ir hasta el origen de la empresa, la apertura de la empresa y fincar créditos fiscales, cobros no hechos, desde el origen de creación de las empresas, no solo de diez años. Entonces, mire, el hecho de que se conviertan en delitos de orden penal, por supuesto que ya preocupó a muchos de los usuarios, porque agarra parejo, por supuesto, nadie se escapa de eso, pero el acento está puesto sobre los grandes consumidores, uno solo, oiga, usted roba lo que equivale a el consumo de miles, de miles de ciudadanos. Si una familia paga un promedio de nueve metros, metros cúbicos de agua potable, una familia, un hogar de dos personas, un hijo, ¿no?, al mes gastará nueve metros cuadrados de agua, y hay empresas que consumen o que deberían estar pagando mil doscientos, mil quinientos metros cúbicos por mes. Imagínense usted nada más lo que eso significa, entonces, salud, con cafecito, por supuesto. ¿Cómo? ¿Mi casa dentro de la taza? ¿Mi piano? ¿Dónde está? Mi piano, mi piano. Ahí está mi piano. Ahí está mi piano. No te oigo, estás triste tú, Rosendo, ¿no? Bueno, Rolando, pues. Salude, mi niño, porque hoy no tuve oportunidad de la mañana. Say hello. Silencio ya. Entonces, la parte más interesante de esta reforma, pues, es la que convierte en delito penal, y por eso la importancia de la exposición que le vamos a compartir en un rato más, trae datos interesantes. Oiga, el aviso para los residentes de esta ciudad, la Administración General de Servicios de los Estados Unidos acaba de informarnos hace algunos momentos, y usted puede leer la nota completa en el portal de la agencia de noticias de noticias, que durante cinco noches continuas, a partir del día 25, domingo 25 de junio, estará suspendido el tránsito en esta intersección entre Camino Güey y Camiones Güey, aquí, apenas cruzando. Esto con el propósito de llevar a cabo algunas obras, van a repintar los carriles, van a instalar alumbrado público, en fin, varios trabajos durante una semana. Entonces, en el cruce de norte a sur, esté usted consciente, esto generará algunas demoras, pero la intención de hacer estas obras por la noche, tiene el propósito de provocar la menor cantidad posible de complicaciones para el conductor. Saludo, con mucho gusto a Leti Flores, buenas tardes, a don Marco Antonio Cobián Espíndola, buenas tardes también, a Rosita Watts, sí, un placer, al amigo John Espinoza. ¿Cómo que anda por Washington, señor Espinoza? Extraño a Washington, yo. Me encanta Washington, me encanta el distrito de Columbia. Esas tardes ahí en Georgetown, en los lugares, sí, porque el distrito de Columbia es esencialmente un distrito de negocios y de gobierno, es un área de gobierno, básicamente. Allí a las cinco de la tarde, las calles se ven invadidas por los burócratas de Washington, que han fundado en su gabardina, por el tipo de clima que regularmente hacen, invaden, ¿no? Y me anuncian que a mí en un rato desaparecen las calles, quedan vacías, solo quedan abiertos ahí algunos lugares, pues lugares para ir a cenar, echar la copa, ahí van al bar Front Page, pero todo el mundo baja al subterráneo, ¿no? Al metro, que es de hasta dos niveles bajo tierra, y van y toman sus transportes privados, sus carros en grandes estacionamientos fuera del distrito de Columbia, para que agarren ustedes, según la zona donde viva, se va por allá para Reston, Virginia, por ejemplo, el lugar tan sensacional, me encanta, ¡ay, extraño! Sobre todo en primavera está muy padre también, la verdad. A ver si nos manda una postal, don John Espinosa, de allá, hombre, de, yo espero que sí, ¡um! Dice, ¿qué dice? Antonio Carpio, buenas tardes, acá andamos, dice, en el Valle de las Manzanas, por supuesto, a las 10.30, apenas oscurece por acá, sí, ya sé, hombre, ya está, hace rato que no me voy por allá, ¿eh? Extraño en toda aquella zona. ¡Ay, qué lindo! Ya nos enteramos, que compran motores. El pierno de adorno, ¿verdad, Jorge Castillo? Pues sí, mi hermano, pues es que no admitimos visitas ahorita, nada más, este, yo cuando tengo chancita voy y hago ahí algunos ejercicios de vocalización para mantenerme al corriente. Le mandaré algo, se lo prometo, bueno, me dice que es una maravilla, Washington. Hubiera usted visto, por ejemplo, el retorno de las Fuerzas Armadas Norteamericanas después de la invasión a Irak, ¿no? El paseo ese fastuoso, enorme, impresionante, el desfile de las Fuerzas Armadas ahí en Washington, o por el Cañón de los Héroes en Nueva York. No cabe duda que la cultura, el espectáculo está metida hasta la raíz, hasta el tuétano de la sociedad norteamericana, el fastuoso, el europeo, la espectacularidad, el poder, la demostración de músculo, todo presente ahí en este desfile frente al palco donde estaba el presidente y la mayoría de sus invitados, la parafernalia militar en su máxima expresión, ¿no? ¿Qué cosas? Ya, ya no nos dan permiso, yo fui alguna vez a Yakima. ¿Cómo, hombre? A propósito, ¿cómo se la pasaron de idea de padre? Yo espero que muy padre, ¿no? Caray, se pone uno nostálgico, se lo juro, ¿eh? Nomás de ver cuántas expresiones y cuántos textos maravillosos, geniales de la gente recordando a sus viejos, hombre. ¡Au! Dolores N. Cortés, Salvador Cortés, José Luis Franco, Joaquín Herrera, Tarango, Chayito Vélez, Rogelio Alejandro Godiño, Valenzuela, Enrique Ozuna, Joe Black, nuestro compañero, Joévette Terriques, Leti Flores, ¿quién más anda por aquí? Sí, Rosita Watts, por supuesto, ya la saludé, Patricia Cortés, Antonio Carpio, John Espinosa, es que por acá tengo otro equipo que me permite registrar algunas intervenciones que acá no están disponibles, Don Gilberto Leiva, presidente del Comité de Turismo y Convenciones, saludos, abrazo, enorme a todos, y... ¡Qué cosas! Hoy, hoy estuvo bueno, interesante, la última parte del reporte del gobernador, ¿no? Bien, 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 nos sigue debiendo el dato relativo a, a la, a los delitos ambientales cometidos por el aeropuerto, pero bueno, es harina de otro costal, andamos correteando al alcalde, porque, ok, el gobernador ya logró lo suyo, ¿no? Él habló por el gobierno del estado, lo que le duele, el agua y demás, este, pero ahora va a estar más cuesta arriba para el alcalde, si se necesita el apoyo del gobernador ahí, para que logre algún resultado, porque si no, lo van a mandar mucho a la gomita al alcalde, y al ayuntamiento, y a Tijuana, porque, por supuesto, prefieren, calmar las aguas los señores del grupo aeroportuario, pagar 40 millones de pesos o menos, 33 millones de pesos, resolver la parte más ruidosa, y hay que seguir corriendo ahí lo del predial, por supuesto, ¿no? Pero bueno, mire, déjenme compartirle un, un par de detalles, un par de, de notas, que le estamos ofreciendo en el portal de Agencia Fronteriza Noticias, eh, el, por supuesto, la columna de nuestra compañera Dorelena Cortés, eh, que, que habla sobre Jorge Hanron, otro de los grandes deudores, 36 millones de pesos, oiga, que poca, eso es no tener progenitor, un hombre que ya gobernó esta ciudad y que pretende gobernar el estado, que se tome la libertad de carransearse el dinero de los contribuyentes, no pagando el agua, por amor de Dios, como si, como si, tuviera problemas económicos, por favor, hombre, pero que, que pague, no, que se moche, a ver si es cierto, como pues, hombre, son, son de las cosas que, que no, termina uno de entender, la verdad, pero bueno, se supone que, Jorge Hanron va a pagar los derechos de, de uso de drenaje que le debe, a, esta, ciudad, a la comisión, porque es nuestro organismo operador del agua, le recuerdo, es nuestro, aunque lo hayan, se hayan apropiado, y lo hayan usado como, como patrimonio personal, algunos cuantos políticos, sin vergüenzas, me está viendo muy, saca la pistola, total, sin que su, ¿no? ¿será que hoy, amanecí, así como, en, 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 en modo resentido social, me dirán, pero, me importa un bledo, eh, pues es que es el colmo, no me veo usted así, ya estuvo suave, de andar, consecuentando cosas, ¿no? y, y de permitirle a los, a los políticos, estas envergüenzadas, ¿no? pues parece que, que van a pagar, parece que van a pagar, esto, y más, lo puede usted leer, en el, portal de, que se lo utiliza, en noticias, el, y ya me están sonando aquí, las orejas, pero bueno, no importa, el asunto es que, parece que van a pagar, está por verse, por supuesto, ¿no? y, y, hay otros temas, pendientes ahí, y hay otros personajes, intocados hasta el momento, ¿eh? lo que pasa es que, algunos se pusieron, muy modositos, apoyando el asunto, de la, de la pandemia, como si, con eso quisieran, lavar su imagen, poniendo hospitales, y, cosas de esos buenos, salud, está buena la columna, de nuestra compañera, don Elena Cortés, ¿eh? me cae que sí, dice, el secretario, porque eso no se lo compartimos, hace rato, el secretario de salud, el doctor Alonso Pérez Rico, que, ahí la llevamos, que ya, Baja California, descendió al sexto lugar, en cuanto a la cantidad de, de casos activos, de COVID, ese es el indicador, más importante, es el que, determina, si vamos, si estamos igual, vamos para peor, o, ya vamos mejorando, en la medida que se reduce, la cantidad de casos activos, es decir, menos gente, contagiando gente, entonces, la tendencia es a la baja, se confirma, la tendencia a la baja, nos acerca, al color naranja, del semáforo, dichoso, y, aunque Baja California, se mantiene, en tercer lugar, a nivel nacional, por la cantidad, de personas fallecidas, por el contagio, estábamos en el, ¿qué? en el segundo lugar, si no me equivoco, de defunciones, y en el tercero, de casos activos, de COVID, pues, ahorita vamos, en el sexto lugar, en la sexta posición, sí, se van a seguir moviendo, estas cifras, claro, porque, como ya todos sabemos, a nivel nacional, anda medio retrasado, los amigos, de la Secretaría de Salud, con esa base de datos, que tiene, hasta una semana, o diez días, de retraso, en el, pues, el acumulado, de la información, que se recibe, de todo el país, y entendemos, que es, que es muchísima información, por lo menos, por lo pronto, son de 32 estados, de la república, que se tienen que concentrar, y mandar eficientemente, todos los días, al día, pero es imposible, en un país, donde hay, grandes desigualdades, y donde hay, enormes extensiones, de territorio nacional, sin cobertura, de internet, por ejemplo, que es el mecanismo, que se utiliza, para la actualización, de la información, yo esperaría, que, aprendamos, como país, que, justamente, esto de las plataformas, de recolección, de datos, será una de las, uno de los sistemas, que habrán de, pues, ya se están, perfeccionando, yo debo decirle, a marchas forzadas, y contrarreloj, pero, esperaríamos, que se, superen, todavía más, porque, esa información, es valiosa, entonces, por lo menos, después de la crisis, de la pandemia, esperaríamos, que el gobierno, le mete el dinero, que se requiere, a esa plataforma, a esa base de datos, para agilizar, los mecanismos, de acceso, a los datos, duros, que son importantes, para la toma, de decisiones, así que, ahí está el dato, lo que ya le habíamos, dicho antes, y le alcanzamos, a compartir, en la primera edición, así muy de pasadita, pues, Mexical, es el dolor de cabeza, ¿no? Mexical, es el dolor de cabeza, sí, mire, ahí estamos, en el portal, de Giser, donde dicen noticias, chaval, no te ves tan golpeado, bueno, ahí más o menos, más o menos, ¿no? Tampoco, tampoco puedo no cantar victoria, pero bueno, fíjese que, el gobierno del estado, recibió una comisión, de maestros del CENTE, siguen ahí, batallando, con algunos, algunos pendientes, con los maestros, aunque se han cubierto, en buena medida, gran parte, de los, de los rezagos, que había con este sector, que estaba tan, lastimado, por la herencia, de crisis financiera, de la administración anterior, ahí está, una comisión, de maestros, de la sección 2, del CENTE, que, se reunieron, con Amador Rodríguez Lozano, secretario general, del estado, para pedirle, que se regularice, el pago de los salarios, no, porque, pues está, pendiente, este proceso, aun cuando, depende, de, la gestión, con el gobierno federal, ¿no? Había un rezago, que venía, del gobierno anterior, les dijo, Amador Rodríguez Lozano, y, como ya están conscientes, efectivamente, esto había, impedido, actualizar, el cumplimiento, de obligaciones, laborales, entonces, hay, hoy, una cantidad menor, de maestros, a los que se debe, han estado, haciendo el esfuerzo, para pagar, les dijo, Amador Rodríguez Lozano, al segundo día, que entró, Jaime Bonilla, como gobernador, les recordó, pues de inmediato, ¿no? Empezaron a, a pagar, igual, en el caso, de los jubilados, ahí, le decían, al secretario, estos maestros, que hay, 500 maestros, incluso, algunos, con base sindical, a los que todavía, no se les ha pagado, y, que esa lista, se la entregaron, vía oficio, al gobernador, Jaime Bonilla, pues, ¿no? Que se moche, son errores, informáticos, que se han dado, en lo relacionado, al fondo de aportaciones, para la nómina educativa, y gasto operativo, creemos, que hubo corrupción, de funcionarios estatales, muchos de los cuales, siguen trabajando, aquí, le dijo, uno de los maestros, al secretario general, de gobierno, así que, pues, ahí tienen chamba, para atender, y, y un reclamo, que resolver, porque, pues, no solo los maestros, están pagando, un alto costo, por lo que se está viviendo, en, bueno, la crisis financiera, derivada de la pandemia, oiga, la inseguridad, continúa, en Baja California, las ejecuciones, los, los mercados, digo, los, 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 los mensajitos, los embolsados, los desmembrados, le compartimos, ayer, en el portal, ayer, noticias, el caso de, un hombre que estaba con su familia, cuando llegaron, ahí en Migicali, llegaron, y le metieron un par de plomazos, por la espalda, y, y este hombre murió, pues, casi instantáneamente, quedó ahí, tendido en el pavimento, frente a los azorados ojos, de su familia, que, que horroroso asunto, eh, lo siento por la familia, por las criaturas, pues, que se quedan desprotegidas, independientemente, de cuál haya sido la motivación, o de si la víctima, andaba en malos pasos, o no, o no, nunca sabe, no puede dar por sentado, que así sea, pero bueno, finalmente, este hombre, ahí en el fraccionamiento, Valle de los Ángeles, frente a su esposa, que, que terrible asunto, de verdad, que impresionante, don Gustavo Alfonso, que me he pensado, Speaking English, with my country man, dice, señor John Espinosa, tan su elemento, pues, eh, en el Charles Capitol Hill, Autonomous Sun, no, pues, anda, anda muy bien, no, anda muy bien, Rommel García Beristain, saludos a nuestro compañero, amigo, colega, se le extraña, se le aprecia, ya lo sabe usted, oiga, pero, ¿por qué se va tan rápido el tiempo? En serio, vamos a la pausa, y le juro que no tardo, ni, ni, nadita, que se va tan rápido el tiempo, no, registradle, en nuestro chat y whatsapp oficial, agrega tu celular el número, seis, seis, cuatro, y de communicación efectiva y atención oportuna, registradle nuestro chat y whatsapp oficial, agrega tu celular el número, seis, seis, tres, cuarenta y nueve, noventa y ocho, cuarenta y tres, y envía un mensaje a través de la aplicación, automáticamente, estarás recibiendo la información que acontece en este 23 ayuntamiento de tu ciudad. Agencia Fronteriza de Noticias llega este 15 de mayo de 2020 a 17 años. Y en esta época difícil para México y el mundo, AFN refrenda su compromiso con la información objetiva y veraz para todos sus lectores. Agradecemos el apoyo mostrado hasta ahora y vamos por más. Siempre, siempre puedes confiar en GASILSA. GASILSA te garantiza el abasto de gas durante esta contingencia. Estamos preparados y listos para atenderte. Acuda a una estación de GASILSA cerca de ti o pídelo a domicilio al 971-7171. GASILSA, 971-7171. Estamos arreglando luminarias, estamos pintando cruceros peatonales, estamos recogiendo basura pesada, estamos repartiendo despensas en el plan de contingencia alimentaria y apoyo alimentario que tenemos para toda la ciudad. Y bueno, ese es el propósito por el cual estamos aquí el día de hoy y vamos a revisar precisamente junto con los compañeros qué otras cosas hacen falta en esta colonia. En relación a las demás colonias, que así como estamos aquí, vamos a ir a la de ustedes. Yo sé que el gobierno tiene mucho, o sea, no solamente aquí, toda la gente le pide por todos lados, pero sí, sí pedimos que nos hagan caso, que vean cómo estamos aquí, la situación de la gente. Que vengan a arreglar las calles también, porque aquí la calle está muy fea, y tiene años, años y nunca van a arreglar las calles, entonces, ahorita ya vinieron y prometieron y esperamos que sí, sí se cumpla. Y ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Gracias, en verdad, muchas gracias. Oiga, antes de compartirle esta explicación de los funcionarios de las secretarías del agua, dos asuntos de carácter nacional que son interesantes. Dice que el servicio de administración tributaria ya tiene en la mira a 10 mil factureros. Están preparando los órdenes de aprehensión ya, ¿no? El SAT ha recuperado hasta el momento 28 mil millones de pesos de empresas evasoras. Ya sabe que hay una lista enorme, tan solo 15, 15 de esas grandes empresas que debían, ¿qué? Más de 60 mil millones de pesos y que se habían puesto sus moños y dijeron al presidente de la república, así, pues tú y tus cobradores se van a la gomita y no les pagamos y háganle como quieran y nos vamos a amparar y nos vemos en los tribunales, ¿no? Uno, una parte aceptó pagar, pero hay otra que se resiste, como suele ocurrir a veces, ¿no? Los más gandalles, los más grandotes, pues digo, son 10 mil factureros, ya están identificados por el fisco, ¿no? 700 fueron incluidos en lo que va del año, es la lista negra oficial que publica y usted la puede consultar, esa lista negra en la página del SAT, y van con todo, dice el gobierno federal, así que hay algunos amparos que fueron interpuestos, el SAT ha ganado un centenar de amparos, la gran mayoría de los acusados por emitir facturas apócrifas no han logrado comprobar su inocencia y el grueso de los implicados están en la lista global de presunción por no aportar pruebas para ser borrados de la lista y los que presentaron evidencias ante la autoridad, pero no convencieron a la autoridad y siguen en la lista, y entonces van sobre ellos, van sobre ellos, ¿no? Están en la mira otros 41 contribuyentes que se acercaron al SAT para demostrar que no habían evadido por medio de facturas falsas, el problema, el pequeño gran problema es que las pruebas presentadas ante el SAT, pues fueron insuficientes, entonces yo lo siento porque van por sus huesitos. El primer paquete de factureros ya está listo, según lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador en su reporte mañanero, es un primer paquete de denuncias penales, pudieron haber evadido hasta el 30% de los ingresos del gobierno, es un fraude monumental, dijo, según López Obrador, este primer paquete equivale a 50 mil millones de pesos, pero el fraude podría ser superior a los 300 mil millones de pesos, así que van sobre ellos, y ojalá y que se apuren porque urge dinerito para atender proyectos, obras y demás, ¿no? Sí, a Baja California nos debe el gobierno federal algunas cuantas cosas, ¿no? Y aunque son muchas las necesidades y pocos los recursos porque se han estado reorientando a la atención de la pandemia, de la cuestión de salud, pues hay muchos pendientes en este país, justo cuando en el mundo estamos registrando, bueno, estamos, Kimosabi, está la Organización Mundial de la Salud registrando un total ya de 9 millones de contagiados, confirmados, estamos hablando de casos confirmados, ¿eh? Con prueba diagnóstica, multiplica usted por 8, ¿no? La cantidad de millones de habitantes en el mundo contagiados tentativamente, 8 por 9, 72, 72 millones de contagiados, 9 nada más los detectados formalmente por un diagnóstico, una prueba, un test, como dijo el presidente de la Organización Mundial de la Salud, y, pues los muertos en el mundo ya, medio millón de muertos, digo, nos falta poco, hay unos 40 mil, esos en 24 horas los vamos a tener, 500 mil, medio millón, multiplica usted, ¿no? 500 mil por 8, Eso es una cantidad monstruosa de víctimas que podrían eventualmente constituir el gran panorama de la afectación por la pandemia, porque hay muchas muertes que no cuadran en la estadística, o que según diversos reclamos que se han hecho en varias regiones del mundo, no estarían siendo contabilizados como víctimas de COVID, pero en los hechos habrían sido víctimas de COVID, en fin, son parte de los elementos, de los datos estadísticos que no terminan de aterrizar, qué complejo tema esto. Oiga, ya le comparto de inmediato, dónde anda este muchacho, el reporte, a ver, nos dicen, nos están mandando recadito, por aquí, pues es que se puso roñoso esto, el sistema, a ver, me sacó del, casi me saca del aire, ¿no? Hubo un, un parpadeo en el, la proveeduría de, algo similar, dicen, guardadas las proporciones a lo que está, se está haciendo en la Comisión Estatal de Servicios Públicos, y, por supuesto, hackean la página de Conapred, por censura de Andrés Manuel López Obrador, bueno, es que eso de Conapred, de la Comisión Nacional, efectivamente, amaneciste modo de resentido social, resentido social mode, bueno, pues es que estuve cargando el veneno durante el fin de semana, directora, ¿eh? Pues sí, digo, oh, y estoy aquí atemperando con una dosis de, de, cafeína, ¿eh? O a lo mejor es lo que me exacerba, pero bueno, resentido social mode, el sereno, será el sereno, mis polainas que, pero, corro, vuelvo y me acelero para entregarle, el dato que les, le había estado ofreciendo, porque es, eh, me parece un dato, que vale la pena que usted conozca, ¿dónde anda? Aquí está, aquí está el gobernador, corre video, secretario del agua y subsecretario para que hagan una, una exposición, me va a permitir, me va a permitir este, la simplificación para acá, licenciado, ahí así más o menos, no se me acerque mucho, no se me acerque mucho, no se me acerque mucho al licenciado Salomón Fas, secretario de la Secretaría de Agua, ¿cómo estás? Mucho gusto, guardado, buen día, no se me arrepide mucho, guardando distancia, por favor. Buenos días a todas las personas que están con nosotros, escuchándonos, bienvenido Juan Pablo, subsecretario del área comercial de la CEPROA, gobernador, hace un mes aproximadamente, me invitó a este espacio, a anunciar a la Secretaría del Agua, y además la inauguración del edificio, que tuvo a bien donde albergar a la Secretaría. Hoy tenemos la buena noticia, de que este miércoles, se aprobó en el Congreso una serie de adecuaciones, a distintas leyes, a la ley de organismos de agua potable, a la ley de agua potable del Estado, al Código Fiscal, al Código Penal, y a la ley de ingresos, que nos pone en la condición, de poder operar de mejor manera, el agua en el Estado, los organismos operadores, y nos permitan tener un mayor control, un mayor orden, y poder darle servicios que los ciudadanos se merecen. Si podemos ponerle otro truco. Este es el decreto, que ya se publicó, porque ya se publica electrónicamente, que es otra reforma reciente, ya no tenemos que esperar a que lo publique el diario oficial, ahora ya se emite electrónicamente. Adelante. Nos encontramos en la Secretaría, y en un esfuerzo que ya el señor gobernador, ha venido haciendo desde que inició este gobierno, que nos encontramos en una falta de homologación, a la estructura y procedimientos internos, de las comisiones estatales de servicios públicos. Cada una operaba por separado, no compartían experiencias positivas, las mejores prácticas, como se menciona en el medio. Detectamos usuarios comerciales e industriales, con graves irregularidades, aún contando con la solvencia económica, y fueron omisos en sus obligaciones. Adelante. En materia de protección del agua en Baja California, el marco legal actual, no proveía a las comisiones estatales de servicios públicos, los elementos suficientes, para garantizar la protección y acceso al agua. Adelante. Por lo tanto, el Ejecutivo Estatal propuso ante el Congreso del Estado de California las siguientes modificaciones legales. La primera de ellas tiene que ver con una reforma administrativa de los organismos, donde en aras de una mayor autoridad va a contar todos y cada uno de ellos con una dirección general, con una subdirección de administración y finanzas, con una subdirección comercial y una subdirección técnica. Los siguientes cambios que hubo en las distintas modificaciones a las leyes, le voy a permitir solicitar a mi compañero, a Juan Pablo Guerrero, que se nos hace unos comentarios. Muy buenos días también a todos ustedes. Vamos a hablar ahorita de la reforma que se llevó a cabo en la ley que reglamenta el servicio de agua potable. Empezaremos con el artículo 70, en la que nos da la facultad para llevar a cabo una presuntiva. Anteriormente lo podemos hacer hasta cinco años. Al día de hoy, con este decreto, ya podemos hacer una presuntiva de consumos hasta por diez años. En el artículo 92 habla sobre las sanciones. Anteriormente, el organismo, los organismos de agua compraban sanciones muy bajas ante el robo de agua, ante una manipulación, utilizando tomas clandestinas. ¿Qué es esto? Son tomas no registradas, son derivaciones de tomas existentes. Y en este caso, aquí estamos haciendo un incremento en las sanciones. Anteriormente una sanción iba desde los dos salarios mínimos, ahora en las tomas residenciales llegarán hasta las cien humas. En las tomas comerciales llegaremos hasta las quinientas humas, cuando anteriormente el máximo eran cincuenta salarios. Quiero observar, Juan Pablo, que en esta reforma se cambió las sanciones en unidades, en lugar de salarios mínimos, de humas. Entonces se aprovechó para actualizar la ley. Así es, las unidades de medida y actualización que tienen un valor de ochenta y seis punto ochenta y ocho pesos. Los aplicaremos en las sanciones, en las tomas clandestinas. A las personas que causen un daño a los medidores que obstaculan un obstáculo para la medición, que violen sellos, o alteren los mismos aparatos de medición que estamos utilizando en la ciudad, incrementamos las sanciones, de tener sanciones de veinte salarios mínimos, al día de hoy son de doscientas humas. Una parte importante, que es el artículo noventa y seis, en los que nos permiten la suspensión del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario. Anteriormente, al comercio y industria, podíamos suspender el servicio hasta el tercer mes. En esta reforma de ley, al primer mes que se deba, suspenderemos el servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de los usuarios comerciales. Solamente comercios e industria. El sector doméstico no aplica. También es importante, en este decreto, a todos esos usuarios comerciales y industriales que no tengan cubiertos sus derechos de conexión y sus derechos de obra, se les ya nos faculta como organismo para suspender el servicio de agua potable. ¿Por qué es esto? El organismo hace una inversión muy importante para llevar los servicios a los usuarios. Esa inversión la absorbe de inicio. Todo eso también es responsabilidad del usuario porque al final necesita conectarse a nuestra red. Hemos detectado un sinfín de irregularidades, de procedimientos incorrectos que se llevaron a las administraciones anteriores. Es por eso que a través de un programa de regularización inmediata, estamos regularizando todas esas cuentas que hemos detectado que evadieron el pago de sus derechos de conexión y de obra. Al día de hoy, tenemos a cerca de casi 600 empresas detectadas que asumen a un daño patrimonial de 1.500 millones. Al día de hoy, hemos regularizado alrededor de 80 empresas en los derechos de conexión y agua no contabilizada por la cantidad de 440 millones de pesos en la ciudad de Tijuana y Rosalito y en la Ciudad de Mexicali. Ya vamos a los 50 millones de empresas que hemos llegado a regularizar. Es por eso que son las reformas que se llevaron a cabo en la ley que reglamenta el servicio de agua. Vamos contra el robo de agua. Tenemos, la secretaría se llama, protección del agua. Es por eso que vamos a hacer mucho énfasis y sancionar a todas aquellas personas que están ocasionando un perjuicio a los organismos de agua, a la ciudad y a los ciudadanos. Siguiente. Para esto, es muy importante hacer una reforma, llevar a cabo la reforma que se dio en el Código Fiscal para el Estado de Baja California. En esta, se establece como delito la defraudación fiscal. Omitir de una manera dolosa el pago de los derechos. Sacar un beneficio en base de omitir las obligaciones que tienen. Declarar dolosamente, usen engaños para modificar la clasificación de uso de agua potable para obtener un servicio. Todas aquellas personas que se reconectan al servicio. Tenemos que tener mano de duda. Hemos detectado que varias incidencias transcurren repetidamente de gente que se reconecta, se les vuelve a suspender, se vuelve a reconectar, manipulan medidores, se les sanciona y lo hacen constantemente. Es por eso que ya estamos estableciendo el delito de la defraudación fiscal. Además, que declaran un volumen de agua inferior al que realmente consumen. Aquí hemos detectado muchas irregulares en el agua no contabilizada. Los organismos tienen unas pérdidas de facturación tremendas. El caso es la ciudad de Tijuana de Rosarito que acogen a 27 millones de metros cúbicos que perdemos en la facturación porque están consumiendo, facturando volúmenes inferiores a sus consumos reales. Con estas acciones podremos llevar esto hasta una sanción penal. Siguiente, por favor. Esta es la reforma al código fiscal. Y viene ahora una reforma al código penal. Al código penal. Esto es muy importante. ¿Por qué iniciamos con el código fiscal? Porque tenemos que ver la manera de sancionar por la vía fiscal y llevarlo al código penal. Vamos a ver, como digo, mano dura a toda aquella persona que le está causando daño a los organismos de la ciudad. Aquí en los delitos contra la prestación de servicios públicos de agua, penas de tres meses a tres años de prisión a quienes utilicen tomas clandestinas, rompan sellos, manipulen medidores que instalan los organismos o que impidan la medición. Y también es muy importante esto, las penas a los servidores públicos. De tres a cinco años de prisión al servidor público que se preste para facilitarle a los usuarios llevar a cabo tomas clandestinas, manipulaciones. Que no existía en la ley. Esta vez se está equiparando e incluso incrementando la pena al funcionario de los organismos públicos en una mayor dureza que a quienes cometen estos delitos. Ya por esto concluimos con las reformas que se llevaron a cabo. Muy importante, ya nos faculta para hacer más duros a la gente que está para los organismos. Yo quisiera enfatizar que esta intención de poner orden a través de la ley es a quien comete actos ilícitos y perjudica al organismo. Aquí no tiene que ver el usuario doméstico que por alguna razón debe agua. La sola deuda de agua no implica estas sanciones. Estamos hablando de ilícitos como robarse un carro y como dañar al organismo derivado a estas acciones que mencionó el subsecretario. Muchas gracias, eso es todo. Sería y estamos gobernador para cualquier pregunta que el auditorio quisiera hacer. Gracias. 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 Permítese Excelente. Esa es la nueva reglamentación y las características que tiene esta ley. Es una total mentira cuando se dice que se está privatizando el agua. Eso lo dicen para confundir. Es una total mentira. Estamos aquí para contestar todas las preguntas. Lo que sí es que vamos a ser muy, muy exigentes en el hecho de que la gente, particularmente las empresas que han abusado, se regulariza y se van a regularizar porque no va a quedar otra. Aquí no se va a facilitar la impunidad, no se va a dar protección a nadie. Me acaban de avisar hace unos minutos que el aeropuerto de Tijuana trae todas las intenciones de venir a pagar el lunes a las seis de la mañana. Y les dije yo, el lunes a las seis de la mañana pagan, el lunes a las seis y cinco de la mañana les conectamos. Es la única manera que lo vamos a hacer y que viene el presidente a platicar conmigo porque lo que quieren ellos es llevar una buena relación y nosotros le decimos nosotros también no nos queremos estar peleando con nadie. Pero que vengan y paguen lo que es y también tienen que remediar los daños del canal del pluvial que ha estado completamente infectado y que ha afectado a la salud de los niños por donde pasa porque es un canal abierto a la intemperie. Entonces esto se hace simple y sencillamente porque creemos nosotros que si nosotros en esta administración donde la gente votó por gran mayoría por un cambio lo llevamos estamos obligados dice el presidente de México que no tenemos derecho de fallar. Es la oportunidad histórica de llevar el cambio y efectuar el cambio ese cambio que tanto ha pedido la ciudadanía. Tenemos una pregunta por aquí buenos días señor gobernador dice va a cobrarle a Jorge Han o es pura pantalla no, no pues yo creo que la gente que ya sabe las acciones que hemos estado llevando a cabo en el gobierno saben que no andamos con chorizos nosotros que es otra palabra para pantalla y mentira aquí en la zona de libertad donde yo nací esa era una una frase que usábamos todos los días nada de choriziano este gobierno no es de chorizos este gobierno es de realidades ya se le convocó al hipódromo públicamente por este medio se le llevaron se hicieron las acciones y las diligencias necesarias para que empezara a hacer su trámite y pagar porque si no paga también le vamos a aportar el servicio y no es una amenaza es una verdadera es una realidad porque está pasando en todo el mundo todos tienen que cargar con su peso ya por muchos años no pagaron y yo hasta creo que buscan hasta el puesto político para conseguir la la impunidad y eso ya no va a pasar esto ya cambió claro que sí no es pantalla ya se le pidió que viniera a regularizar de hecho se presentaron pero obviamente ellos traen otros números pero los números que cuentan son los que dice la ley ahora ya estamos facultados para ir 10 años atrás los que no alcanzaron a regularizar ahora se les van a aplicar los 10 años entonces vale más que la piensen bien y vengan y regularicen inmediatamente antes de que nosotros vayamos a dictaminar estos son los cambios que se están llevando a cabo tienes alguna otra pregunta por ahí ya no verdad Mauro Mauro de orden nacional uno de ellos es un enroque que ha anunciado el presidente de la república hace algunos momentos hay hay simplemente un enroque subsecretario de gobernación se va al banco de bienestar titular del banco de bienestar se va a la subsecretaria de gobernación se oficializó el el cambio mediante un anuncio del presidente acompañado del secretario de hacienda y de la secretaria de gobernación son dos cambios que se están formalizando le doy el dato más preciso se trata de Rabindranath Salazar que era director del banco del bienestar pasará a la subsecretaría de desarrollo democrático participación social y asuntos religiosos de gobernación es quien sale y es aparentemente una decisión tomada de manera conjunta por ambos secretarios por supuesto con la aprobación del del presidente si es que no lo sugirió el propio presidente de la república Diana Álvarez que estaba en la subsecretaría de gobernación será la nueva titular la directora del banco del bienestar y y el otro asunto por lo más delicado por supuesto es una secuencia de hechos en relación con con este golpe durísimo que le ha dado el gobierno federal al dichoso marro José Antonio Yepis el marro que es líder identificado del cártel de Santa Rosa de Lima que en Guanajuato y en toda aquella zona del Bajío ha desafiado al gobierno federal es responsabilizado del huachicol y además se trae un pleitazo con el cártel Jalisco nueva generación que ha costado mucha sangre ellos están defendiendo la plaza como dueños de la zona para impedir la entrada de ese cártel se han estado enviando mensajitos en video amenazas de muerte pero además resulta que el ejército mexicano detuvo a su madre y a su hermana en Celaya y entonces sabe que como respondió este hombre el líder del cártel de Santa Rosa de Lima que va a hacer una piedra en el zapato del gobierno le molestó tanto la detención de su madre y su hermana que dice que se va a poner a peso el kilo y que no le tiene miedo a las autoridades que no se esconde y amenazó al gobierno con rajarles su madre punto ¿no? digo sus palabras estaba muy enojadito dice que él no se esconde y además llamó gonorriento ¿les sabrá algo? al dichoso Nemesio Ceguera Cervantes líder del cártel Jalisco Nueva Generación organización criminal a la que afirman no le va a permitir la entrada a la zona del bajío pues ¿no? de Guanapato así que a dos juegos bueno a tres juegos los ciudadanos de la zona por supuesto porque son los paganos finalmente las víctimas finales de estos encontronazos entre las dos bandas delictivas pero además el tercer actor de esta de esta película que es el gobierno con operativos como este de ayer que le pegó durísimo con la detención de estos familiares del dichoso El Mar de ese tamaño se va a poner a peso el kilo como la veo oiga pues rápido se nos acabó el tiempo yo no me quiero retirar sin saludar a Daniel Chavira Veina que nos ha acompañado también en esta transmisión Fernando González Jesús Ramón Zúñiga Barrera Memo Plays Chayito Vélez Isabel Galván Roberto López Armando Fidel Ramos Hernández Rogelio Alejandro Goliño Valenzuela ¿Quién más por aquí? No quiero dejar a nadie más fuera Bueno Norman Martín John Espinosa Antonio Calpio Gustavo Alfonso Géminas Pensado Enrique Ozuna Gracias Gracias a todos ustedes ha sido un privilegio en verdad disfrutar su compañía para esta segunda edición de AFN Político y algo más que es una producción de Agencia Proteriza Noticias No olvide usted que en punto de las 3 de la tarde en horario diferido estamos con con esta edición a través de la opción de Televisión por Cable Canal 73 de CNR Estatal y por supuesto disponibles en el portal de YouTube de Facebook y de el portal Líder en el noroeste del país que es Agencia Proteriza Noticias Pásenla muy bien nos vemos y escuchamos el día de mañana y siga usted informando en www.afn.org y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee de noticias